Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy, lunes 16 de marzo, les traigo los errores solucionados en el parche 12.20. En la primera casilla tenemos asuntos principales generales. Número 1, sería falta del banner de la bóveda en el casillero. En la casilla 2 tenemos problemas principales en el Battle Royale, que sería... El fin de la partida no se puede volver al lobby, ir a la tienda de artículos o informar al jugador. Esto estaría corregido en algunas plataformas y corregido en la siguiente actualización del juego. O tendrán una solución alternativa incluida. Solucionado en la próxima actualización del juego, marcarones de jugador colocados demasiado lejos o estarían mal colocados. Número 2, estaríamos atrapados dentro de Portapoti. Y 3, los edificios y estructuras pueden aparecer con poco detalle. En la casilla 3 tenemos problemas de modo creativo. Número 1, los rieles en el prefabricado de yates se desplazan al colocar el prefabricado. En la casilla 4 tenemos temas principales de salvar al mundo. Número 1, la base no está siendo afectada adecuadamente por los perks. Número 2, las nubes de veneno de las langostas de amor a veces no pueden causar daños semipermanentes. Número 3, los gates de banner desaparecen antes de lo previsto. Número 4, las misiones de recuperación de datos a veces no se pueden iniciar correctamente después de que el globo se haya generado. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando el globo está en el cielo y tú le intentas disparar con un fusil de asalto, como por ejemplo le das con la rompefarios o la espectro, no le afecta. Pero encontré una solución. Bueno, yo la encontré o no sé si alguien ya lo ha encontrado o si alguien ya lo supo, no sé. Pero yo lo que hice fue dispararle con un francotirador pesado y cuando le disparan con el francotirador pesado, ese sí le afecta y así el globo que está en el cielo ya cae en el piso y así se comienza a generar los datos. Pero como este parche que meterán el día de mañana a las 9 a.m. hora México, este lo solucionará y así vamos a poder dispararle con cualquier fusil de asalto y así le afecte. En la segunda imagen tenemos los problemas que no se solucionan en la 12.20 porque Epic Games lo está investigando. Tenemos asuntos principales generales en desarrollo. Se reportan caídas de friends por segundo desde la versión 12. Estos serían los FPS. Ponte que tú vas caminando o construyes o te pones como tri-hack y todo eso. Y estás con un vato y ves que te bajan los FPS a 30 o a 15. Esto nos afecta a nosotros y por eso Epic Games lo está investigando para que lo solucione. En la casilla 2 tenemos problemas principales de Battle Royale que no se solucionan pero lo están investigando. Dificultad para recoger elementos con el botón a usar. Esto ya ha pasado pero lo han solucionado en el Salvador al Mundo. Cuando nosotros pudiéramos hacer con el cofre de antitormentas o encontrábamos un cofre de tormentas, al terminar nos daban dos regalos para recoger pero cuando le dabas con el botón a usar no te dejaba. Así que lo que está pasando es eso. Errores que se están investigando en la PS4. Número 1. Las repeticiones no se guardan en la PS4. Número 2. El desarrollo importante. Las fiestas de asistencia para misiones temporalmente no disponibles. Número 3. Por favor lean esta actualización. Los indicadores de impacto muestran una dirección incorrecta. Número 4. Investigando. Aumenta las discrepancias de proyectos de rifle francotirador. Casilla 5. Problemas del modo creativo. Creeping Carboa ocupa demasiada memoria. Esto es lo que se refiere cuando construyes alguna estructura. Ocupa más de lo previsto. En la casilla 5 tenemos principales problemas de los dispositivos móviles. Que sería en Android. Número 1. Es Android 10 estabilidad. Esto es lo que se refiere. Es que cuando los teléfonos tienen Android 10. O algunos. No les agarra. O si les agarra. Pero que le va super laggeado. O le va. O se les atora. O se les sale del juego. Y los que están en desarrollo para que lo solucionen. Cuando juegas en el dispositivo móvil Fortnite. Las sombras son más oscuras de los esperados. Esto es lo que se refiere. Es cuando. Todo. En general. Tienen mucha sombra. Y esto lo que hace. Es que el teléfono consuma mucho. Mucho de la GPU. Y así se caliente más. Y así no. Puede ser que. El teléfono. O la aplicación. Se cierre. Y los. En el problema. Dos. En desarrollo. Es. Activos y personales. Que se vuelven rosados. Esto ya ha pasado. En Xbox. Y en otras plataformas. Que. Se vuelven. Algunas estructuras. En rosados. En fin. Me entiendo. O ya lo han visto. Esto. Bueno. Esto sería todo. Y la actualización. Vendrá mañana. A las 9 a.m. Hora México. Sin más que decir. Adiós.